Hola. Hoy queremos presentarte una excelente finca con un perfil adecuado para ecoturismo o para el uso que decidas emplearla. Esta finca en venta está ubicada en la zona de Monción, Santiago Rodríguez, República Dominicana. Esta propiedad de 192 tareas de terreno, aparte de contar con pinos para la comercialización, también dispone de 500 matas de limón y más de 2.000 matas de café en plena producción. Cuenta con un hermoso río que bordea su entrada y un arroyo en su interior. Este magnífico lugar rodeado de la naturaleza y ambiente fresco ideal para ecoturismo se encuentra cerca de las cabañas Vidalito, en Monción. Precio, 10 millones de pesos. Para más información o si te interesa coordinar una visita personal al lugar, comunícate por cualquiera de las vías habilitadas. Estamos a tu disposición. Gracias. 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 Gracias.